¡Hola mis guays! ¿Qué tal estáis? Yo soy Daniela y hoy os traigo un vídeo super, 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 super divertido y que me habéis tenido mucho, mucho, muchísimo en los comentarios y es el vídeo de 24 horas comiendo blanco porque esta vez ha sido el más votado, me habéis dicho 24 horas comiendo blanco, 24 horas comiendo blanco, 24 horas comiendo blanco entonces yo digo, bueno, pues ya que lo hemos hecho, porque lo hemos hecho de muchos colores, pero el blanco no lo hemos hecho y digo, bueno, el blanco no lo hemos hecho, pues bueno, voy a hacerlo, pero me lo he estado pensando un poco porque he dicho a ver, ¿qué cosa hay blanca? y después pensar, bueno, venga, lo hago por mi amiguita ¡Ay, cosita blanca! Que sé que les va a encantar, ya el chocolate blanco ¡Ah, pues mira, chocolate blanco! ¡Ay, no había caído yo por el chocolate blanco! Hay un montón de cosas blancas, más de la que tú te pienses, incluso creo yo que hasta más que de otros colores Sí, sí Y bueno, vamos a decirle a los amiguita que vayan pensando otro color y lo vayan poniendo en los comentarios ¿Qué color nos falta? Nos faltan colores Naranja Naranja, marrón Bueno, no, no vamos a dar idea, que lo pongan ellos, que lo pongan ellos Porque naranja, no, no, no Bueno, que lo pongan ellos Bueno, ah, que les tenía que decir una cosa, si no estéis suscritos a este canal ¿A qué esperáis? Venga, que os lo va a decir mi unicornio Venga, a ver, a ver A que al final sea mi guay, pero suscribiros al canal de Daniela DivertiGuay Y de Daniela Go también, ya de paso Os doy mi poder ¡Ping! Ay, mira, ya te he dado el unicornio blanco Bueno, que activen la campanita Y que le den un pedazo de ¡Like! Que se lo merece un reto Y tú estás preparada, ¿no? Sí ¡Pues vamos! Bueno, amigos, ya me he levantado Mirad Y también he desayunado Que, por cierto, he desayunado leche Que, a ver, a mí me encanta el colacao Pero, claro, solo podía ser blanco Y entonces, como la leche es blanca, pues me he tomado un vaso de leche Y con azúcar, porque el azúcar también es blanco Y, por cierto, le quería mandar un saludo a mi profe de gimnasia Que es súper bueno Que se llama Javi ¡Hola! ¡Muchas besitos! Y mirad Ya tengo aquí la maleta Y mirad Tengo esta bolsa Porque os explico En música Tenemos que hacer karaoke O sea Una canción antigua Por ejemplo A mí me ha tocado Muñeca de cera Es No sé qué, no sé cuándo Eh Soy tan solo una muñeca Que no sabe de amor Mi corazón Nanananana Pupedes y pupedes son Es como así, ¿no? Y entonces aquí llevo La ropa Para vestirme en el karaoke Porque tengo que ir con un vestido Y entonces, pues yo me llevo esta bolsa Y a última hora que tenemos música Pues voy al baño Me cambio y me pongo el vestido Y lo bailo con una amiga mía Que se llama Alejandra Y bueno Ahora sí Me voy al cole Y le voy a decir a mi madre Que A ver que me puede echar de desayuno Y que sea blanco A ver Mamá, ¿qué me has preparado de desayuno? Pues mira lo que te he preparado, Daniela A ver Está chillán Filipinos blancos Filipinos bañados por chocolate y blanco, Kértico Venga, corre, guárdalo Lo llevas todo, ¿no, Daniela? Sí, tengo las cosas preparadas para el karaoke Vale Te sabe bien la canción, ¿no? Sí Vale, pues venga Date prisa que quiera recoger a Valeria Corre Vamos A ver Trae, te llevo yo mientras esto Vale Uy, esto A ver No, sí Venga, vámonos, corre Bueno, mi güey Se acabo de llegar del colegio Que por cierto Tengo mucha hambre Y menos mal Menos mal Que no traigo deberes Porque lo he terminado todos en la clase Y a ver ¿Qué vamos a comer? Porque blanco No sé A ver Blanco, blanco Blanco no es que haya muchas cosas para comer Pero bueno A ver Que me ha preparado mi madre hoy para comer ¿Le pregunto? Venga, voy a preguntarle ¿Por qué es blanco? Que puede haber blanco Blanco, blanco, blanco Mami ¿Qué? ¿Qué vamos a comer? ¿Puchero? ¿Qué es blanco? ¿Puchero? Sí, pucherito Pucherito Bueno, mira Ay, qué caldito más blanco me ha salido Mira A ver Ya estáis bien Mira, mira qué blanquito Qué rico Le he hecho unos huesos especiales Que son de Pueblo, ¿eh? Que me los trae una amiga Y está buenísimo Mira, a Daniela le encanta, ¿eh? Daniela Oye, Daniela ¿Atrás de veres? No Pues ahora después hay que ir con la tita a haceros la foto para el DNI Ah, es verdad Claro, como le robaron a mi hermana el monedero con todo Pues hay que renovarse ¿Dónde fue? Están tontando los huesos Pueden ver los vídeos por doble twin No sabemos Si lo sabemos Sabemos que se lo robaron en Florencia Lo que no sabemos en qué parte de Florencia fue Por eso, por eso Y a lo mejor Si lo Si lo Si a mi guay va a decir twin Si la mi guay se mete en el doble twin A lo mejor ve en la habitación y ve en el doble twin Puede ser No, pero ese vídeo está Donde se ve la habitación Está en diverti guay En diverti guay Sí Oh my god O lo mismo conocen Alguien de Florencia Y dice Mira, aquí está el monedero de De la twin Venga, vamos a comer Bueno, mira Amigua, yo ya lo he probado Y está buenísimo Aquí está el de Daniela Voy a llamarla Mira, hay pollo Que el pollo si es blanco También se lo puede comer Daniela A comer A ver ahora que lo pruebe Daniela Y que le dé nota Ahí ¿Qué va a derrapar y todo? Oh yeah Venga, anda, siéntate ¿Puedo coca cola? No, coca cola no Mami, por favor No, es blanco Jo Digo jo Que déjenlo a mi guay En los comentarios Que otro color quieren que hagamos Que miren ya Todos los que hemos hecho Pero a ver Hemos hecho Este blanco Rosa Rosa, verde Azul Azul Y negro Y negro Dios, cinco colores Un montón, un montón Y todavía quedan colores Venga, pruébalo y le das nota Anda Y gris Puede ser Puede ser cualquier color Ni idea Venga, a ver A ver Que nota le pone A ver Un 10 Un 10 Oh yeah Que bien Es que soy una cocinera auténtica Es que es mi comida preferida El pucherito Que hace mucho tiempo Mucho tiempo En Divertigua Y dije 25 cosas sobre mi Mi comida preferida Es el pucherito Que hace mi madre Que está Ese vídeo es de los primeros Del canal Ese vídeo tiene por lo menos Dos años Hace dos años Dos años y pico Buscarlo Veréis Que chica se ve la piel ahí Para chuparte los dedos Más tarde Bueno mi guay Voy a recoger A mi tita Que nos tenemos que hacer Las fotos Para el carnet De venta Y me da mucho el sol Es que no has cogido Tus gafas Siempre se le olvidan Las gafas A mi guay Yo la verdad Que antes no usaba las gafas Pero desde que me he acostumbrado Daniela A mi guay Es que no puedo estar sin gafas No puedo salir Me da un poquillo el sol Y no Hombre Tanto como que no puedo vivir No Vivir sí puedo vivir Pero que me molesta muchísimo Me he vuelto súper sensible Bueno Vamos por tu tía Corre Bueno mi guay Ya hemos llegado Está mi tita Aquí Haciéndole treta Esta margen Mirad Le está haciendo Una trentita ¿Verdad Martina? Para echarnos las fotitos Y salir guapa Que sí Sí Mira que quieta está Que quieta está Que está muy cansada Porque no ha dormido siesta Y claro Claro Ay si es que es muy chiquita Es muy chiquitita A ver Daniela ¿Tú cómo estás? A ver a mi guay ¿Cómo está Daniela? ¿Tienes barra de labio algo Elizabeth? Ponte pero ponte derecha Tengo que mirar Está bien ¿No? Tú estás ya bien Sí Ella está bien Martina Las fotos que son Para los DNI Ay qué guapa Ay Dios mío Qué guapa está Dile hola a mi guay ¿Qué va a quedar quieta en la foto? ¿Eh? Cuando la mujer te eche la foto ¿Sí? Mira mi guay Esta es mi cara de cansada Me cojo muy seria Sí es que está cansada Sí es que está cansada Mira mira lo que le hago ¡Eh petote bonito! ¡Eh petote! Venga Daniela A ver que le voy a terminar Porque si no No nos vamos de aquí nunca Venga vea Ahora cuando ya termine Elizabeth salimos poniendo Mira para allá Martinita Mira que no vea Bueno mi guay Aquí vamos Para hacernos la foto Sí nos vamos a comer un montón de fotos Mira Martina ya está Mira Martina que guapa ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Corre! Valeria también se va a echar la foto Que está aquí Viola ¡Hola! Venga 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 ¡Eh me gusta la música! Toma Sí pues la música después Vamos a hacer el copyright ¡Oh my gosh! ¡No! ¿Sí? Ahí está A ver tiene los pelos bien A ver espérate que te la peinas ¡Eh Daniela espera espera! ¿Verdad? 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 A ver mira tu madre ¿Verdad? ¿Verdad que cómo está tu niño? Sí está muy bien Muy guapa Pues venga Voy vale Otra A ver ¿Te gusta? Yo la veo bien Aquella aquí en este ¿no? Hola Martina Hola Martina mira Mira que estás muy cerca A ver si eres capaz de reírte ¿Verdad? 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 Martina le da vergüenza Mira ahí Tu subiete Sí No te gusta Martina A la prima le da vergüenza ¿Eh Daniela? Esto ha salido muy bien Martina mira Tienes que mirar aquí ¿vale? Martina ¿de acuerdo? Martina Martina espérate Así la carita así ¿vale? Así es que si no no podemos hacerse de nadie Una princesa Y la carita así ¿Tiene una princesa? Sí Sí Ella tiene una princesa que sí Pero la princesa sonríe un poquito Ríete Bueno mi guay Vamos a comprar algo para comer Porque tenemos mucha hambre ¿verdad? Mucha, mucha Yo mucha Y mirar Martina estaba muy cansada ¿no? Pues mirar La hemos puesto aquí Uy ahora no quiere ir ahí ¿No quiere ir ahí? Te sacamos Es que quiere Es que quiere que la cojamos ¿Quieres o no quiere? A ver ¿Dónde está? Que no la enfoco Es que quiere que yo la coja Porque me tiene mucho suerte ¿Me meto yo? ¿Tú cómo te vas a meter? Me meto yo Metemos la cámara ¿Te imaginas? Bueno Y bueno ¿Qué vamos a comer? Espera, a ver, espera Yo tengo que comer blanco Ah vale Tú blanco Vale, vale No voy a comer Bueno pues vamos a buscar Dónde está lo blanco ¿no? Tiene que estar por aquí Blanco leche A ver Leche pero leche Mira y dice Mira lo que dice Martina Martina dice yo azul ¿A que sí? ¿Tú quieres hacer? Sí Mira Eso para Daniela No, no Yo no quiero eso ¿No quieres eso? Toda la parte de las galletas ¿no? Vale Toma Daniela Eso si los Amigüay quieren que haga comiendo marrón Toma Ay que no puedo con la niña Venga toma Hola Daniela Hola Anda que nombre más bonito Bueno pues ya os veréis en el vídeo ¿no? Adiós guapísima Adiós Adiós Bueno seguimos buscando cosas blancas y por ahora no encontramos nada No encontramos nada ¿verdad Daniela? Ay mira esa pellita de los cintos blancos Esas son blancas Elizabeth no son amarillillas ¿no? Esas Esta no Bueno esta no Madre mía encontraremos algo Si no te compras la oreja y tú comelo desde esto Nada A ver vamos a ver Hay filipinos pero filipinos ya hemos comprado antes Mi carro No no son blancos A ver Amigüay esta es la cosa complicada ¿eh? Porque blanco no estoy viendo yo muchas cosas la verdad A ver No Hay rosa mirad Esto me encanta a mí Pantera rosa Hombre puedes coger también Vamos a la parte de los mosquitos y todas esas cosas No pero ahí no Mirad donete blanco Bueno traen un poquito de chocolate la verdad No sé Mirad Martina Martina Para las que podemos comer con lo que queramos Pues tenemos ahí ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ositos Lulú y batido de chocolate Donete verde Ala Dejad los comentarios si queréis que hagamos este reto Ay mira Daniela puedes comer esto Ah pero es que tiene mira Ay mira huesito blanco Sí Sí Ese sí lo puedes comer Vale venga A ver ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Algo más o qué? Hay patatas blancas Como no se han bañado en chocolate No son de amarillo Son como amarillo Palomita que apelan la casa ¿Y hay alguna gominola blanca? No Mira ahí hay palomita Aquí Ay verdad Pues mira palomita Vamos a coger esta ¿Esto? Venga esto también No no vamos a coger esta Que esta es más red No esta es una amarilla A ver Venga pues vamos a pagar Bueno mi guays Estamos esperando aquí Porque mirad la cola que hay Mirad la cola que hay Antes no había nadie Ahora está lleno Y ahora pues me voy a comer las palomitas Voy a aprovechar Sí cométela Huele súper bien Huele súper bien A ver Ay si las pudiera yo leer Qué rica Menos mal que palomitos puedo comer ¿Te doy a la tita? Dale a la tita si tienes Martina ¿Te gustan las palomitas? ¿Las palomitas dónde están? Y de las tiene tu prima Qué ricas están ¿A que sí Daniela? Bueno mi guay Que mirad ya se me ha hecho de noche Ya me voy para mi casa Ya con mis niñas Me voy para mi casa Y digo antes me voy a despedir De mi hija mi guay Así que un besito muy grande Daniela Espérate Raquel Daniela que tienes que comer blanco Vale Bueno mi guay Por fin me he llegado a mi casa Y mirad Hoy estamos muchos unicornios Un unicornio Dos unicornios Y esperad un segundito Tres unicornios Y bueno No me voy a enrollar más Y os voy a enseñar mis fotos Que la verdad que han quedado Bastante bien Mirad Porque es que con tanto lío No la he podido enseñar Lo siento mi guay Uy Qué remoto Y ahora vamos a sacarlas Quince Quince fotos son Mirad He salido bien Mira Salí así Y después Ya son iguales Ay mi madre a cenar A ver qué me ha preparado Porque blanco No sé qué me puede preparar Mi madre me ha llamado para cenar Voy mami Mirad lo que me ha preparado Mi madre de cenar Me ha preparado Arroz blanco Que me súper encanta También me ha preparado Un yogur líquido Azucarado Bueno Eso Te lo he echado yo en el vaso Pero que venía ya preparado Que no lo he hecho Ya ya Y una lonchita de queso Que también me súper encanta Y bueno Aquí tengo mi móvil Que siempre cenando Mira Siempre está Está enganchadísima Amigo Dejad en los comentarios Quien le está enganchado al móvil Yo Así que lo voy a probar A ver si dan una nota A ver si dan una nota Pero pruebo todo No Porque no Lo que quiera Prueba Eso una tal edad Este la verdad Que el blanco Es un reto Un color Bastante Apetecible A ver Nueve y medio Si no te gusta Me lo como ya No, no, no Y me puedes poner Otras cosas peores No, no Ya no te voy a poner Otras cosas peores Diez Diez Y esto A ver Es que esto Me encanta A los amigos Seguro que también Le gusta mucho La lanchita de queso Quesito Otro 10, ¿no? Bueno, este me lo también Me lo doy yo Uy, pues entonces un 30 Madre mía Un 30 Y si no sería un Un 29 y medio Un 29 10 y 10, 20 Y 9 y medio 29 y medio Así que Voy a despedir Ya Si despide Y sigue cenando Pero antes de nada Dejarme en los comentarios Que Colón Queréis que haga El que sea el más votado Es el que hago Y así que Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Este vídeo No olvidéis Darle un like Que se nos merece mucho Suscribiros A los canales Activar la campanita Din, dan, din, dan Din, dan Se te cae Din, 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 din Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!